Champion, día es la hora de venir. Esta es mi chava que te viene a pregonar. Es tu figura que me pone bien mal. Es tu figura que me pone a temblar. Es tu figura que me pone a vibrar. Cuando te empujes, igual que te quede con el set. Le digo yo, yo, mi gala. Te lo pongo, hay que te amigas. 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 Hay que que te amigas, que con tu rica. Esta es mi chava que le digo yo, mi gala. Hay enemigos y yo le sigo rica. Y quédate, playa le digo otra vez y díte a ti. Hey, que es lo que me deja escuchar. Hey, alerta que viene a pasar. Hey, esto es como viene para ti. Hey, escucha, mira como solo mi, Champion. Y que me mueva, me trae más, Champion. Y el compártel llega, Champion. Y que me vayas a mi Party Boon, Champion. Y que me mueva, yo le, otra vez. Y que me mueva otra vez para mi. Es que la gala va a ver, sexy. Y que me mueva, para mí, la gala. Y que me mueva, otra vez. La diga yo te queda. Y la pum, ay que sea mía. Que lo se va, la diga yo te queda. Y la pum, ay que sea mía. En papi chompe de 40 corriendo a te caer. Y la competencia es que está también en el caer. Bueno, teníamos un momento tremendo. Vamos a la chaleca, vamos a crecer. Baby culani, baby tu culani, baby culani. Y el que rebota, baby culani, baby tu culani. Baby culani, baby culani. Y el que rebota, baby culani. Y a la hora de comer. Y el que rebota, baby culani, baby julani. Y el que rebota, baby culani. Y el que rebota, baby culani. Y el que rebota, baby culani.